Se acabó Ya tú ves que todo llega allá, tú ves que diferencia del ayer, hoy quien ríe soy yo Tú me enseñaste a cortar por los años, cuando los males no tienen remedio Aquí el fin justifica los medios, arretar arrogante al destino Déjame, búscate otra, déjame Si mi amor fue tu desgracia, déjame Yo no te sirvo porque soy la peor de los dos Se acabó Ya me lo dije, se acabó Yo tengo nada para ti, solamente un adió ¡Vaya! Déjame Búscate otra y déjame Si mi amor fue tu desgracia, déjame Yo no te sirvo porque soy la peor de los dos Se acabó Ya te lo dije, se acabó No tengo nada para ti, solamente un adiós Solamente un adiós ¡Adiós!